Gracias, Presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. Como grupo parlamentario del FMLN, estamos a favor de acompañar este dictamen, debido a que viene a beneficiar a nuestras mujeres salvadoreñas y trabajadoras del sector público. Todos acá conocemos de los grandes beneficios que esto implica en cuanto a la lactancia materna, que es fundamental para el buen desarrollo y crecimiento de nuestra niñez, que conlleva a una salud integral, pues la lactancia materna proporciona, fortalece el sistema inmunológico, da todas las energías y nutrientes que el recién nacido necesita, no solamente en sus primeros seis meses ya de vida, sino que también tanto en el segundo como hasta en el tercer año de vida. Promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades crónicas e infecciosas. Reduce la mortalidad infantil, que es un gran logro en los últimos seis años. Y también en la madre reduce lo que es el cáncer ovárico y cáncer mamario. Es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente. Por lo tanto, este proyecto de reforma de ley sirve como una medida de apoyo para ayudar a las madres a mantener este modo de alimentación, apostándole también a la seguridad alimentaria y nutricional. También con este dictamen se viene a complementar y ser coherentes con los derechos de nuestra niñez, que ya algunas leyes favorecen, como es la ley Lepina y otros convenios internacionales. Harmonizar la ley de azuetos, vacaciones y licencia de los empleados públicos para garantizar el derecho a la igualdad, tanto en el sector público como privado. Establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución, para todas las mujeres trabajadoras del sector, que no había sido modificada desde el 7 de marzo de 1940. Ahora, con esta reforma, se otorgan cuatro semanas más que las madres van a poder atender a sus hijos. Cuatro semanas que son de vital importancia. Es por ello que el grupo parlamentario del FMLN apoyará y acompañará con sus votos esta reforma de ley que garantiza mayor beneficio a la mujer salvadoreña y trabajadora y a nuestra niñez salvadoreña. Felicitamos a la Comisión de Trabajo por seguir avanzando en la salud integral de nuestra población, que es uno de los recursos más valiosos de nuestra patria. Gracias, presidente. Muy buenas tardes.